En entrevista, Héctor Ulises Arguelles, director de análisis de ingreso y comercio del Ayuntamiento de Zacatecas, dio a conocer las diferentes solicitudes que han recibido por parte de comerciantes y artistas urbanos para participar en el Festival Cultural Zacatecas 2023, ya que comerciantes locales han expresado que se encuentran en una situación alarmante. Al respecto, comentó que se está planeando programas para organizar exposiciones y eventos para movilizar el comercio local, el cual ya están por terminar. También informó que algo que les preocupa y en lo que están trabajando es el Festival Cultural, el cual están en tiempo y forma para organizarlo. Sin embargo, lleva tiempo, ya que todas las secretarías del Ayuntamiento que entran en el tema tienen que trabajar coordinadamente, por ejemplo, el tema de protección civil, ya que se han tenido muchas solicitudes por parte de la ciudadanía para poder vender durante el evento. Antes de conceder el permiso, se tiene que ver si es en calle, si utiliza gas o electricidad, por lo cual debe haber una supervisión y una aprobación previa de protección civil. Las solicitudes que se han recibido hasta el momento son alrededor de 80 por parte de los vendedores. Asimismo, comentó que no hay fecha límite para enviar solicitud o permiso, ya que día con día se atienden estas. Otra problemática acerca de este tema es que también se han atendido la solicitud de músicos y artistas urbanos que llegan durante esta época para saber administrar el lugar disponible y no afectar el espectáculo de terceros. También dijo que aún no se tienen cuotas para los permisos especiales. Los costos son de mera recuperación, los cuales estarán destinados para la limpieza del festival, ya que se requiere servicios de pipas, productos de aseo y contratar a personal de limpieza. Por otro lado, el director de análisis de ingreso y comercio del Ayuntamiento de Zacatecas abordó el tema del abandono de locales de algunos mercados, como es el caso del mercado Arroyo de la Plata, El Laberinto, González Ortega, entre otros, ya que en ocasiones las personas que atienden en este tipo de comercios no son a las que se les han dado el permiso, o también que las personas encargadas de los locales fallecen, quieran heredarlos a familiares y no hacen el trámite adecuado para poder hacerlo, o bien los locatarios piden permiso porque no pueden atender por cuestiones de salud y se tiene que solicitar un registro, para así hacer una regulación para que coincidan cifras y poder recuperar locales y en su futuro darle un uso importante a ellos. También comentó que son alrededor de 600 locales los que se administran y alrededor del 15 y 20 por ciento se encuentra en situación de abandono. Por último, invitó a los locatarios que tengan alguno de estos tipos de situaciones a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico para que entren a programas y puedan ser beneficiados. Nos ocupa y nos preocupa mucho el tema de lo que es el Festival Cultural, pero estamos en tiempo para todavía concretar toda esta situación. Si a bien, como les comento, la situación en esta ocasión tiene mucho que ver con el tema donde todas las secretarías del ayuntamiento que entran en este tema tienen que estar de la mano, sobre todo por ejemplo el tema de protección civil, de que por ejemplo ahorita tenemos bastantes solicitudes por parte de la ciudadanía para poder vender algo, pero donde tenemos que revisar el tema de que si es en calle, si tenemos o se utiliza gas, se utiliza luz eléctrica y que a fin de cuentas pues no es muy fácil conseguir el tema y sobre todo ya el tema de gas ya tiene que ver bajo una supervisión y una aprobación de protección civil. Económicamente muchos se han quedado hasta sí con el tema de poder surtir su local, en este caso de lo que venden o lo que expenden en su local y sí se ha habido, pero afortunadamente lo que sí es que ya ese tipo de situaciones ya se tienen más detectadas. Inclusive invitamos al locatario a que se acerque, porque inclusive dentro de desarrollo económico hay facilidades para que también entren en programas que puedan habilitarse, que puedan autoemplear muchas veces a la misma familia, o sea, todo ese tipo de situaciones existen y son áreas donde a fin de cuentas se les invita a los locatarios para que participen y que puedan ser beneficiados en este caso.